Los colegas me decían que tendría que estar en el libro de los récords, porque tres veces la misma persona, embajador en el mismo país, era algo que no se había visto nunca. Tuve la idea de empezar un diario, y bueno, lo empecé y hasta hoy. Empecé a escribir el diario justo antes de llegar a China. Llegué a China la primera vez en febrero del año 87 y me marché a mediados del año 91. Llegué los días del año nuevo chino, o sea que todo era petardos, mucho ruido, aquello parecía Valencia en fallas, mucho ruido. Bien, me encontré un país que estaba empezando los cambios, o sea, la gente iba vestida con el traje Mao, sobre todo no había coches, bicicletas, todo, maravilloso. Cogía la bicicleta en Sanlitún, bajaba por la avenida delante del Estadio de los Trabajadores, llegaba a Shangán, seguía hasta Tiananmen, pasaba por debajo del retrato de Mao y entraba hasta el muro de la ciudad prohibida. En aquellos años la relación de España con China llegó a ser muy buena, llegó a ser muy buena. Bueno, el primer presidente chino que conocí era Li Qinian, era un viejo militar, un viejo revolucionario, compañero de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el personaje político más importante del siglo XX. El hombre que, a China, después de siglos de dormir, la despertó, la lanzó por el camino del desarrollo económico. La famosa frase, tan citada de Deng Xiaoping, La segunda vez, el año 99, presenté credenciales al presidente Jiang Zemin. Fui a trabajar a China por última vez, el año 2011, hasta el 2013 en que me jubilé. Bueno, ya era la China de ahora. Ya era una China con un enorme progreso de todo tipo. El papel de China económico y político pues va siendo mayor. ¿Sí, Jenka? ¿Qué tal, Juan? Hola, Jenka. Te veo, te veo. No, hombre, pues después de tantísimas horas todavía estás bastante guapo. Sí, sí. Bien, eso es que alguien te cuida muy bien. La influencia de la cultura china, tu integración en Shanghái, en China, tu relación con China, esto. Mi casa está llena de objetos chinos. Porcelanas, porcelanas chinos, cuadros chinos, los cuadros típicos de naturaleza. Ese cuadro que yo quiero tanto, que es el cuadro de los pájaros, ¿no? Una algarabía de pájaros ahí, maravilloso. China, este sentido de la naturaleza tan profundo. China, esto es que incluso el cuadro del mundo del mundo,Europeanская, una turista tan profunda como islandsaker se looks a la naturaleza. El cuadro de la route de la naturaleza tan profunda. Costa Rica, esta preparada su Gracias por ver el video.